Hola que tal chicos y chicas, bienvenidas a un nuevo episodio, bienvenidos y bienvenidas al Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios, y porque quiero inspirar a millones de personas a lograr todos sus sueños, a ser una comunidad de super logradores, de personas capaces mentalmente de conseguir todo, 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 todo lo que deseen en su vida, hoy vamos a hablar sobre cómo ser un líder inspirador, cómo ser un líder inspirador, realmente te puedo decir, me fascinó la información en este libro, uno de mis libros favoritos hasta ahora en el Club de la Mente, sobre todo por la parte de mi vida en la que me encuentro, y sobre todo en el mundo empresarial, tú sabes que en alquimia estamos creciendo tremendamente, y nos toca lidiar hoy en día con el crecimiento, de buscar empleados, de buscar equipo de trabajo, de capacitar y entrenar nuestro equipo de trabajo, de ceder las riendas en nuestro equipo de trabajo, literalmente, y darle el comando a ciertas personas, personalmente, te puedo decir, no estaba acostumbrado a eso, mi empresa ha trabajado durante los últimos 8 años, literalmente con menos de 10 personas como empleados, y ahora estamos creciendo a tener al menos 50, 75 personas de manera directa o indirecta, hay que trabajar el liderazgo, 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 ¿qué quiere decir? hay que aprender a crear una cultura en empresa, de trabajo, una cultura de positivismo, una cultura de honestidad, una cultura de que todos sigan la misma visión, una cultura de bienestar entre todos, imagínate, haber sido una sola persona hace 8 años, y hoy en día tener 50, 75 personas están en búsqueda de crecimiento todo el tiempo, ¿qué hacemos? bueno, ¿cómo ser un líder inspirador? y ¿cómo ayudar a que otras personas consigan sus objetivos a través de tu empresa? ¿estás interesado o interesada en eso? déjame tus comentarios aquí debajo, con la palabra líder inspirador, hashtag líder inspirador, voy a enviar saludos, pero antes te invito a que compartas la transmisión, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, si compartes te doy mis videos gratis, video de libertad financiera, video de infoproductos y video de YouTube, 100% gratis al compartir esta transmisión, así que comparte la transmisión, mándame un mensaje al Facebook y comencemos, con cómo ser un líder inspirador, vamos a mandar aquí rápidamente saludos a Abel, buenas noches, desde Colombia, Alexis, cielo, Leonardo, gracias por compartir la transmisión, Verónica, saludos, ¿cómo estás? Sergio y Cristian, dice que es el primer día en el reto 90, felicitaciones Cristian, por estar empezando con esto tan importante, Verónica, líder inspirador, dice, Pedro Vega, dice, saludos para ti, por favor, pase tus datos a mis contactos, dice Silvia, fabuloso, un abrazo, hola Verónica, saludos otra vez, excelente tema, Por supuesto, vamos a hablar de cómo ser líder inspirador, comparte la transmisión para que esta información llegue a más personas, estoy en el episodio, creo que 2.98, Oye, es que martes sí, 2.98, estamos a punto de llegar al episodio 300, voy a celebrar este episodio especialmente en Guatemala con un amigo y socio, Adrián Alvarado, que se van a enterar, de hecho, él sabe mucho de este tema del liderazgo, está sacando su doctorado en liderazgo, así que no es cualquier persona en este tema, Lo vamos a estar viendo en el episodio número 300, donde voy a leer el libro de Dale Carnegie, que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, Pero en este, hablemos de cómo crear tu historia para ser un líder inspirador, te lo puedo decir, es la información justa que yo estoy necesitando ahorita mismo, Y seguramente a ti también te va a servir, para cómo trabajar en un grupo de trabajo, en un grupo, en un equipo, en una empresa, en una corporación, en tu propia empresa, Gracias Abel por compartir la transmisión, sigan compartiendo, hablemos entonces del liderazgo, los rumores negativos acerca de líderes empresariales, pueden dañar su reputación y debilitar su efecto como líderes, es decir, si empiezan a hablar mal de ti, de hecho, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, dice que marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás presente, fíjate que interesante concepto, lo que dicen de ti cuando tú no estás presente, lo que dicen a tus espaldas, porque enfrente de ti pueden decirte maravillas, que tú eres el mejor líder, que eres increíble, que te admiran mucho, que te respetan mucho, decir sí, sí a todo, pero detrás de ti están diciendo pestes, ¿cómo solucionamos esto? ¿cómo manejamos los rumores negativos? Vamos a aprenderlo, monitorear entonces lo que los demás piensan de usted, y prepárate para reemplazar rumores negativos con información positiva, prepárate para reemplazar esto a través de una historia inspiradora, liderar, dice el autor de este libro y me encantó, no es sólo algo que se haga, así yo nací con liderazgo, sino es algo que se debe pensar cuidadosamente, fíjate qué importante y déjamelo aquí debajo como comentario, porque es un aprendizaje fundamental, el liderazgo no es algo que se haga y ya, es algo que se piensa, así que déjame aquí debajo en los comentarios, el liderazgo se piensa, el liderazgo se piensa, si quieres aprender aquí, tú sabes que las personas que interactúan son las que más aprenden porque usan más parte de su cerebro, más parte de su cognición, por lo tanto déjame aquí debajo, liderar es algo que se piensa, no es nada más, yo soy líder y entonces ya, puedo liderar, tienes que diseñar tu liderazgo, aprende a diseñar tu liderazgo y te voy a dar 10 pasos para liderar, para diseñar tu liderazgo. Frases importantes de liderazgo para empezar el tema, no se puede fingir el liderazgo, debe ser sincero, real y reflejar quién eres tú, hoy en día ya no podemos mentir, ya no podemos decir, yo soy un líder y pensarte una cosa y actuar de una manera, decir otra y que tú realmente seas otra totalmente diferente, si tú piensas de una forma, actúas de otra y eres otra persona, vas a hacer una locura y la gente va a decir, este tipo es falso, esta persona es falsa, ¿sí? La mejor manera es que lo que piensas, lo que haces y lo que dices, sea exactamente lo mismo, lo que piensas, lo que haces y lo que dices debe ser exactamente lo mismo, un liderazgo real, transparente y sincero, fundamental y el primer paso del liderazgo, ser tú mismo, yo no puedo liderar de una manera que no soy, inventármelo, ¿no? Hay gente que dice, tú eres una persona dura, pues en muchas ocasiones obviamente he aprendido a reducir la manera de presentarme así, pero sin embargo no puedo decir, hey, entonces bueno, vamos a abrazarnos todos porque no es obviamente la manera en la cual yo pienso y he aprendido muchas cosas para esto, pero siempre hay como unos rasgos al respecto de tu manera de liderar, que otras personas deben aprender a comprender. Liderazgo es algo que se piensa, salud Romina, Marcos, Silvia, quiero ser un líder inspirador, ¿quién más quiere ser un líder inspirador? Déjame aquí tus comentarios debajo. Siguiente frase, asegura que la forma en que los demás perciben tu historia de liderazgo coincida con la realidad, ¿sí? Porque muchas personas piensan en tu equipo de trabajo otra cosa que tú no eres, ¿sí? Asegúrate entonces que la gente entienda lo que tú deseas, que perciban de ti. Tú eres el principal personaje de tu historia de liderazgo, pero los demás tienen papeles importantes. Entonces, tu historia de liderazgo se mantiene viva en el corazón y la mente de tu audiencia. Se mantiene viva en el corazón y la mente de tu audiencia. Tú debes crear esta historia de liderazgo que sea totalmente congruente contigo, con quien tú eres, con lo que piensas, con tus valores, con tu visión, como dueño de empresa o como líder gerente o simplemente el líder de una familia, el líder de una comunidad. Que la gente diga, se rumore lo que tú diseñaste. Eso es fundamental no solo para un líder personal, sino una empresa. Entonces, tú sabes que muchas veces las empresas y las marcas crean estas historias para que la gente las repita. Por ejemplo, dicen la historia de Spider-Man. ¿Cuál es la historia de Spider-Man? Pues bueno, era una persona y tal. Y crean una historia, un mito alrededor de esto. La historia de Apple, la historia de Microsoft. Bueno, estaba Bill Gates y tenía no sé cuántos años y vendió a IBM y hizo no sé cuántas cosas malas y después fue el hombre más rico del mundo. Y fíjate qué interesante. Crean una historia alrededor de esto. Y la gente ya ni siquiera se acuerda de la marca en sí por la marca. Se acuerda de la marca por la historia. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Gabriel Blanco hay mucha gente que dice es el club de la mente, el que lee mil libros en mil días, el que está bien loco. ¿Sí? Eso es una pequeña historia, un pequeño mito alrededor de las empresas, las personas. Estamos hablando de Windows, estamos hablando de Apple, estamos hablando de McDonald's. El tipo que hacía malteadas y luego compró una tienda de hamburguesas de otros y luego él la volvió un modelo de franquicias. Creó un mito alrededor de sí mismo. Kentucky Fried Chicken, el coronel jubilado que vendió más de mil veces su receta y nadie se la compró hasta que decidió poner su propio local. Real, crear una historia de liderazgo es importantísima y diseñarla. Tomás Edison, la persona que trató diez mil veces de crear el bombillo antes de que finalmente lo lograra. Te das cuenta, crear esa historia de liderazgo basada en tus valores va a hacer que tengas una mejor marca personal y que seas un líder inspirador en otros. ¿Qué más? Tú tal vez crees que eres un buen líder. Fíjate, esto es importantísimo que te lo aprendas. Quizás tú crees que eres un buen líder, incluso excelente líder. Hay personas que se consideran excelentes líderes. Levántame la mano, dime aquí en tus comentarios. Yo soy excelente líder. Si tú lo consideras así, déjamelo aquí debajo. Pero si tus acciones no respaldan esto, probablemente los demás no lo vean así. Sin importar qué tan alto y qué tan a menudo tú lo grites. Yo puedo decir, yo soy líder, yo soy líder, yo soy líder, yo soy líder. Y gritarlo todos los días y comportarte aparentemente como tal dentro de ti mismo. Pensar, soy un líder excelente. Pero si tus acciones no lo respaldan, simplemente no lo eres. ¿Sí? Si te halagas mucho a ti mismo, por ejemplo, la gente puede volverse dudosa o reticente. Reticente es en contra tuya, ¿no? Pueden buscar maneras para no tomarte en serio o incluso para contradecierte. Si te halagas mucho. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Todo el tiempo diciendo, yo soy, yo soy, yo soy. Obviamente el líder no es el que dice yo soy. Es el que dice tú eres, tú vas adelante, tú vas primero, tú protagoniza. Tú te llevas los aplausos. El líder es el que hace que el resto de personas se lleve los aplausos. Como líder, entonces, tú eres tan bueno como la gente cree que eres. El liderazgo es un blanco dinámico, un movimiento que requiere que estés preparado y seas analítico. ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo vas a estar aprendiendo, todo el tiempo vas a estar modificando tu manera de hacer liderazgo. A continuación, chicos, les voy a compartir los 10 pasos para crear una historia de liderazgo. Los 10 pasos para crear tu propia historia de liderazgo. Te gustaría crear tu propia historia, así como los personajes que ya te mencioné. Thomas Edison, Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett incluso, el Coronel Sanders. Así como estos grandes líderes han creado sus historias. Jack Ma, se me viene a la mente. Jeff Bezos, se me viene a la mente. Richard Branson. Todos tienen su propia historia de liderazgo, su propio mito. Y muchas veces no conocemos nada de sus vidas personales, pero repetimos el mito. Robert Kiyosaki. ¿Cómo creas una historia así? A continuación te voy a dar los 10 pasos y te pido que antes de compartir la transmisión, ahora mismo, me dejes aquí tus comentarios. Con la palabra 10 pasos de liderazgo. 10 pasos de liderazgo a continuación. Paso número 1. Definir la trama. Es como una historia. ¿Te acuerdas que te dije Batman, Spider-Man, Superman? Así mismo consideramos a los líderes. Aunque parezca sacado de una película, las personas que consideramos líderes tienen una historia tan importante y tan dramática como lo tendría Spider-Man o Superman. Así. ¿Por qué? Porque escuchamos tantas veces esas historias que seguimos a personas que tienen historias similares. Paso número 1, entonces, definir la trama. La trama es tu objetivo como líder. Tus valores que definen el objetivo y definen tu historia. ¿Cuáles son tus valores, tus objetivos? Eso es lo primero que tienes que establecer si quieres ser un buen líder inspirador. Porque acuérdate, las personas normales pueden no tener objetivos, no tener valores. Por eso nadie las sigue. Las personas que son líderes tienen objetivos y tienen valores fuertes, rígidos, robustos, que no cambian nunca. Valores forjados en acero puro. Y es por eso que las otras personas admiran a los líderes. Por eso admiramos tanto a los líderes. Porque ellos tienen valores forjados sobre acero puro. Y nosotros quisiéramos también, las personas normales, quisieran tener ese carácter para vivir por unos valores forjados en acero puro. Y como no tienen carácter suficiente, por eso siguen a los líderes. Así que punto número uno es, define cuáles son tus objetivos y valores. Punto dos, para crear tu historia de liderazgo extraordinaria, identifícate con los personajes principales y relaciónate con ellos. Los personajes principales son protagonistas que te respaldan, adversarios, pasivos, etc. Personas, otras personas también deben ser parte de tu historia de éxito. Porque solo uno no es un gran líder, debe tener un equipo de personas. Normalmente viene a mi mente los grupos de empresarios japoneses, por ejemplo, que siempre caminan todos juntos. Siempre van en grupo, siempre van en equipo, siempre van en conjunto. Muy pocas ocasiones vas a ver a un empresario japonés solo. ¿Por qué? Porque saben que el liderazgo y el resultado llega, no cuando estás solo. Solo no puedes lograr mucho, por más gran líder que seas, si no tienes seguidores, si no tienes un equipo, ¿qué puedes lograr? Dos personas medianamente inteligentes, tres personas, cuatro personas, cinco personas medianamente inteligentes, van a superar a una persona sola, siempre y en cada ocasión. Así que un líder debe aprender a estar en equipo y a tener a otros a su lado. Tercero, prepárate para el conflicto. Sin importar en dónde trabajes, es imposible evitar el conflicto. Desarrolla habilidades para manejar conflicto. Personas que están en desacuerdo, personas incluso que te odian y que te quieren hacer daño. Personas que te llevabas bien con ellas, pero finalmente no. Personas que no opinan lo mismo que tú. Personas que quieren asumir una posición de liderazgo sin haberse muchas, muchas otras cosas. Así que tienes que aprender a estar listo para el conflicto, si quieres alcanzar grandes resultados como líder. Cuarto, desarrolla tu tema central. Este es un paso muy importante. El tema central es estar relacionado con tus puntos fuertes, habilidades, técnicas, intrapersonales, interpersonales, etc. Y tus puntos débiles. Necesitas conocerte y evaluar tus defectos y virtudes. Si quieres ser un buen líder, aprende a saber en qué eres bueno y en qué no eres bueno. Personalmente, yo me doy cuenta en múltiples ocasiones que el equipo de trabajo que tenemos en nuestro Alquimia Institute, en nuestra empresa. O sea, normalmente el equipo de trabajo que tenemos refleja cuáles son las debilidades del líder. Si es un buen equipo de trabajo, se va a rodear de personas que hacen lo que el líder no puede hacer. Fíjate aquí, por tanto, todo lo que el líder no puede hacer, todo lo que tú no puedes hacer, tu equipo de trabajo lo tiene que poder hacer. Para que así seas un grupo muy sólido de trabajo. Muchísimas veces queremos encontrar personas similares a nosotros, parecidas a nosotros. Cuando realmente debemos de buscar a las personas que tienen las habilidades que nosotros no tenemos. Y obviamente vamos a tener tantos conflictos con ellos, con ellas, como nos los podemos llegar a imaginar. Pero debemos aprender a lidiar con estas personas. Porque precisamente eso es lo que hace fuerte a un equipo de trabajo. No que todos sean diferentes, yo creo que eso es un cliché. Hay que trabajar con personas opuestas a nosotros. No, no hay que trabajar con personas opuestas a nosotros. Pero sí con personas que tengan habilidades distintas a las nuestras. Fundamental. Punto número 5. Encontrar el espacio perfecto para usted. Siempre vas a trabajar mejor en entornos apropiados a tu personalidad, carácter y preferencias. Información fundamental. Punto número 6. Conoce el mensaje que quieres transmitir. Una vez que ya formulaste tu historia de liderazgo y sabes qué tipo de líder eres, identificaste tus valores fundamentales, es momento de transmitir tu historia. ¿Cómo transmites tu historia? ¿Cuál es tu mensaje? Deberías poder en este punto 6 decir en una frase cuál es tu mensaje. ¿A qué venís del mundo? ¿Líder de qué eres? Hay personas que me dicen, y hasta ahora nadie se ha atrevido en esta transmisión a dejarme sus comentarios y decirme yo soy líder. Pero me gustaría que si estás viendo esta transmisión ahora mismo en vivo, o si es repetición y quieres interactuar y aprender, me dejes tu comentario aquí debajo y me digas, soy líder de, y me digas de qué eres líder. Soy líder de un multinivel, soy líder de una empresa de vender puertas, soy líder de mi propia vida, soy líder de mi propia empresa, soy líder de una iglesia, soy líder de un grupo político, soy líder de una secta o algo por el estilo, ¿no? De qué eres líder y cuál es la historia que representas, a qué viniste, líder para qué, para qué sirves, ¿entiendes? Quiero que me lo dejes aquí debajo como comentarios, a ver si alguien se anima a decirme de qué eres líder o de qué quisieras ser líder. Bueno, personalmente te puedo decir cuál es la historia de alquimia, es convertir a los seres humanos en oro puro, convertir a los seres humanos en oro puro, a través del conocimiento, la información, a través de tantas cosas, ¿sí? A través de la inspiración, a través de los sistemas, a través de los procesos adecuados, etc. Alquimia, entonces, tiene la visión, el mensaje de Dios, que queremos convertir a los seres humanos en oro puro, hacer progresar la humanidad mediante información adecuada. Fíjate, en una sola frase, progreso para la humanidad con conocimientos de vanguardia. Alquimia, una frase, progreso para la humanidad con conocimientos de vanguardia. ¿Líder de qué eres? ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres buena? ¿Cuál es tu historia? Punto 7. Conoce a tu audiencia. Tu historia del liderazgo debe repercutir en tus oyentes y tener relevancia para ellos, ¿sí? Si no tienes relevancia a lo que dices, nadie te va a hacer caso. Punto 8. Maximiza los momentos de la verdad. Los momentos de la verdad son los momentos memorables, especiales, aquellas cosas que hay importantísimas. Alquimia, el Instituto Alquimia Institute todavía no ha salido, pero cuando salga vas a conocer una historia de cómo fue que alquimia se diseñó, cómo fue que alquimia empezó, cuál es la historia de todo esto, por qué nace, para qué sirve, etc. Punto 9. Una acción vale más que mil palabras. Tus palabras siempre deben coincidir con tus acciones. Si no estás en línea con ello, no vas a ser coherente. Punto 10. Incorpora a otras personas para que relaten tu historia del liderazgo. La autopromoción no es atractiva para nada. Si yo digo, yo soy el mejor del mundo, yo soy el número uno, yo soy el increíble Hulk, nadie me hace caso, porque yo mismo me estoy promoviendo. Un gran truco que puedes usar es, recuérdate, recuérdale a los colegas y empleados que eres un gran líder, pero a través de alguien más. Incorpora, de hecho hay un libro de persuasión que le llama a esto, no recuerdo muy bien cómo le llama, pero estamos hablando de reemplazantes de credibilidad, expertos respetables que hablen con los demás de manera positiva sobre ti. Esto es una estrategia avanzada, por decir así, de liderazgo. Que otros hablen de ti, no que tú hables y digas, yo soy esto, yo soy aquello, sino que hagas que otras personas hablen bien de ti. Tu meta personal es la, esta es la frase final de hoy, tu meta personal es la base de la trama de tu historia de liderazgo. Lo que tú quieras lograr en tu vida, las cosas por las que vives, tus valores personales, deben fundamentar tu tesis primaria de liderazgo. Los líderes son aquellas personas que se deciden perseguir un objetivo y lo persiguen para siempre en su vida y hacen que las demás personas lo sepan. ¿A qué te invito? A que compartas la transmisión, a que me dejes tus comentarios, a que nos ayudes a llegar a muchas más personas en el mundo. Episodio, listo, 298, 298, dos episodios antes del 300. Aunque trabajamos con el cuerpo, son las mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Quiero inspirar a millones de personas en el mundo. Por eso comparte la transmisión, para que inspiremos a millones. Espero que te haya servido la información, conviértete en un líder inspirador. Mi nombre es Gabriel Blanco, nos vemos mañana.